En paz me acostaré, ya sin ti mismo dormiré, porque solo tú me has de vivir confiada. En paz me acostaré, ya sin ti mismo dormiré, porque solo tú me has de vivir confiada. Te alabará mi alma, Señor. 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 Te alabará mi alma, 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 Señor. Te agradará mi alma, Señor, te agradará mi alma, Señor, te agradará mi alma, Señor, que hoy en tu amor.